¿Os habéis planteado nunca por qué hay tomates que tienen muy buen sabor y otros que no saben absolutamente nada? Pues de esto va a hacer el vídeo de hoy. Pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de qué exactamente es lo que da el sabor al tomate. Pero antes de esto, una cosita, si te gusta mi contenido, si te gusta mi canal, ya sabes, suscríbete, dale like al vídeo y activa la campanita. Esto me ayuda muchísimo y es un gesto súper fácil que no te cuesta nada. Y para empezar, yo creo que lo más importante es definir qué es exactamente el sabor del tomate, que todo el mundo sabemos lo que es en nuestra cabeza, sabemos perfectamente a qué tiene que saber un tomate, pero ¿cómo lo definirías? Pues si hablamos de sabores, generalmente hablaríamos del dulce, del ácido, el amargo, ¿sí o no? Sensaciones de sabores. Pues el tomate tiene generalmente un sabor dulce de fondo, un sabor ácido también de fondo y luego tiene aromas volátiles, que es lo que les da esas propiedades tan curiosas que hacen que el tomate esté tan bueno, porque si no sencillamente sería dulce y ácido, agridulce. Pues la parte dulce del tomate viene de principalmente la fructosa, que genera el fruto, porque el tomate, olvidemos que es el fruto de la tomatera, al madurar. Con lo que esto ya os dice un poco de uno de los factores más importantes para el sabor. Y los puntos más ácidos, que ya no a todo el mundo les gustan, pero a mí personalmente sí, vienen obviamente pues de ácidos que percibimos en nuestro paladar. Y otro punto en el cual no me voy a meter, que es un berenjenal, son todo el tema de los aromas, todo el tema de los olores que transmite el tomate al morderlo y al comerlo, que es lo que le da ese sabor y ese aroma tan característico, que muchas veces confundimos los aromas con el sabor. Pero ahora ya sí, vamos a lo importante. Y os aviso que el factor más importante lo tenéis justo al final del vídeo. El punto número uno, el riego. Y no te creas que es poner mucha agua, todo lo contrario, un exceso de riego en cierta manera puede hacer que primero la planta no absorba bien los nutrientes. Es decir, si tú te pasas con el riego, la planta no absorbe muchos nutrientes, como por ejemplo el calcio. Por ahí la enfermedad de la peseta en muchos cultivos. Se pasan con el riego, la planta no absorbe bien el calcio y ¡pum!, tenemos la enfermedad. Pero no solamente afecta en esta enfermedad. Si nos pasamos con el agua y encharcamos demasiado los suelos, los tomates en general serán mucho menos sabrosos. Otro punto importante, como no, es el suelo. Un suelo vivo y bien abonado, aunque en realidad con una buena cantidad de materia orgánica, sería suficiente como para tener las plantas sanas. Y una planta sana es una planta que produce bien. Una planta que tiene suficientes nutrientes como para generar producción. Generalmente, la producción de tomates o el engorde de los tomates está muy relacionado con el magnesio, el potasio y el fósforo. Pero hay una gran cantidad de nutrientes, como por ejemplo el calcio, que también tiene interacciones. Al final, un suelo vivo y biodiverso, con mucha materia orgánica en él, es lo que nos asesorará plantas sanas, fuertes y productivas. Y esto es un punto importantísimo para que la planta de tomates, y al final esos tomates, estén más buenos. Y aquí entramos en un punto polémico. Porque si necesitan estos nutrientes, ¿es necesario fertilizar el suelo para que estos tomates produzcan? Pues depende mucho de cómo hayas cuidado tú tu suelo. Es decir, si tú tienes un suelo vivo y biodiverso, con bien de compost, bien de estiércol, bien de materia orgánica en términos generales, muy probablemente tu suelo esté equilibrado. Porque las propias bacterias y propios hongos del suelo se ocupan de regularlo. En el caso de no haber hecho un buen aporte de materia orgánica, no tener un suelo vivo y no tener un suelo rico, ahí sí que os podéis plantear hacer una fertilización. Aunque yo personalmente no os lo recomiendo. Os recomiendo más el hecho de centraros en tener un suelo sano. Pero si no habéis hecho, una cosa que puede ayudaros con los tomates y su producción son los abonos diseñados para engorde y maduración de fruto. Un ejemplo es este, Boost, que es muy rico, precisamente en potasio, que es lo que ayuda en gran medida al engorde y la maduración de los frutos. Cultivas. Pero como bien os digo, ya os digo. Como bien os digo, ya os digo. Pero como bien os he dicho antes, si tenéis un suelo sano, es completamente innecesario este tipo de productos. El siguiente punto muy importante, ya os lo he mencionado antes, o lo he dado a entender más bien, es la maduración. Un tomate maduro es un tomate con más azúcares, en consecuencia un tomate más sabroso. Un tomate que ha estado más tiempo en la planta. Eso quiere decir que los tomates maduren en la planta, tiene una altísima importancia en el proceso de elaboración del sabor de ese tomate y también en el proceso de que ese tomate nutricionalmente sea tan completo como lo que es. Y aquí el kit de la cuestión de por qué muchos tomates de supermercado no tienen sabor. Para empezar, variedades muy productivas no centradas tanto en el sabor, que eso es importante también. Pero la otra parte importante es que no las dejan madurar los tomates en la planta. Los maduran en cámara. Y eso hace que gran parte de esos azúcares y gran parte de esos aromas no se desarrollen completamente y sean tomates relativamente insípidos. Y de hecho es importante tener en cuenta una cosa, el almacenamiento y el enfriamiento del producto afecta al sabor y sobre todo afecta mucho a los aromas del tomate. En consecuencia, entre más tiempo pase un tomate en nevera, menos aromas y menos sabor tendrá. Y ahora el factor más importante. Prácticamente un 60% o un 70% del sabor de un tomate viene de este factor. ¿Cuál crees que es? Pues obviamente estamos hablando del factor genético. La genética dicta la cantidad de azúcar y la cantidad de ácido a tener ese tomate. Es decir, esa proporción agridulce la dicta 100% en la genética de ese tomate. Y de hecho, las variedades, por ejemplo, poco productivas, como los corazón de buey naranja, que yo tengo en el huerto, son variedades que produce muy poco. Los huertos grandes no suelen tenerla, pero son variedades con un sabor muy potente y brutal. Es decir, su genética está muy centrada en tener un muy buen sabor, una muy buena textura en el tomate. Por ejemplo, este en concreto es muy dulce, en consecuencia tiene muchos azúcares y es ligeramente menos ácido que otros tomates, con unos aromas brutales. Con lo que las variedades que tenéis que seleccionar vosotros en vuestro huerto para poner son esas variedades que os guste su sabor, su textura y, básicamente, dónde lo queráis usar. Porque, por ejemplo, yo uso mucho pan para hacer pan tomacat, típico pan tomacat catalán, y a mí me gusta una variedad que es muy sabrosa, pinta mucho y dura mucho tiempo sin refrigeración. Es una variedad que selecciono por eso, por su sabor, su aroma y su duración amplia en el tiempo. Y aquí vamos con un punto muy importante, por lo menos para mí, y es la conservación de semillas. Entonces, vosotros, cuando tengáis un tomate que está muy bueno, que está delicioso, lo primero que tenéis que pensar es, ¿quiero volver a comerme este tomate? Claro, mi sistema para seleccionar variedades que me gustan son, primero de todo, me fijo en el sabor. Es decir, un tomate sabroso, un tamato jugoso, un tomate que me guste comerme. Ese tomate, para mí, es para semillas, directamente. O sea, lo selecciono para semillas. Luego me fijo en variedades genéticamente más resistentes a las enfermedades. ¿Cómo lo veo? Pues si tienes tres plantas, y de esas tres plantas de la misma variedad, una, aguantado mejor los hongos, esa es tu planta, esas son tus genes. Así tú vas seleccionando estas semillas. Y a partir de aquí, tú, año tras año tras año, seleccionas los que tienen mejor sabor y los más resistentes. En consecuencia, tú, de tus variedades de tomates que tú guardas tus propias semillas, vas a acabar teniendo una genética con un sabor perfecto para ti. Y con una resistencia a plagas, mucho mejor. Y ese es, al final, el kit de la cuestión. La genética es la base del sabor del tomate. Al final es lo más importante. Y que tú selecciones los tomates que más te gustan, eso es lo que hará que estén buenos. Y no te creas que esto es ingeniería genética o nada muy moderno. Llevamos siglos y siglos haciendo esto. Este tomate me gusta más. Le voy a sacar las semillas. Me voy a volver a cosechar. Y justamente de estas semillas que tenía el año pasado, este me gusta aún más. Voy a volver a coger las semillas. Voy a volver a cosechar. Y así se han creado las variedades tradicionales que muchos tenemos hoy en día. Que nuestros abuelos conservaban. Estas variedades tan antiguas que ya no se ven, porque prácticamente todo el mundo acabamos comprando semillas o plantés. Estas son las que son tan interesantes. Y te animo a empezar a volver a hacer tú esto. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que era un tema que a mí me interesaba, porque ya sabéis que yo volví al mundo del huerto por los tomates y su sabor. Así que era un tema que me gusta investigar. En pequeño resumen, ya sabéis. La genética, un 70-60% de la mayor importancia de que los tomates estén buenos. Luego está un suelo sano, con lo que la planta crecerá fuerte, tendrá nutrientes y producirá bien los tomates. Luego, dejar madurar esos tomates en la planta es fundamental. Que eso implica su tiempo, su sol y su agua. No pasarte con el agua, que si no los aguas los puedes llegar a poner enfermos. Y luego disfrutarlos y seleccionar esos tomates que tanto te gustan para el año que viene. Ya está, sin más. Eso es el secreto. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, comentar cualquier cosita. ¿Sabíais todo esto de los tomates? Dejadme en los comentarios qué otro tipo de vídeos gustaría que hiciéramos. Y ya está la palabra para hoy. Si habéis visto el vídeo hasta el final, obviamente va a ser tomate. Y os dejo unos cuantos vídeos, justo atrás, que seguro que os interesa. ¡Gracias!